Por siempre tu corazón, soy carisma Esta vez, hoy me toca perder, y hoy no lo puedo negar Te quise, y tanto mi amor, soy sincero en decir Me enamore de tu amor, y yo no puedo olvidar Todo el daño que me hiciste, porque tu traición mató a mi amor Y yo no puedo borrar, los recuerdos que me atormentan Este perco corazón que no te olvide Algún día te darás cuenta, del amor que perdiste Si tú sabes lo que yo di fue por amor Cuando vuelvas a ser arrepentida, otro amor abre mi vida Porque todo lo que se hace, se paga en esta vida Yo sé que algún día, te darás cuenta, del gran amor que perdiste Wilson Jiménez, siempre con inspiración Somos carisma Esta vez, hoy me toca perder, y hoy no lo puedo negar Te quise, y tanto mi amor, soy sincero en decir Me enamore de tu amor, y yo no puedo olvidar Todo el daño que me hiciste, porque tu traición mató a mi amor Y yo no puedo borrar, los recuerdos que me atormentan Este perco corazón que no te olvide Algún día te darás cuenta, del amor que perdiste Si tú sabes lo que yo di fue por amor Cuando vuelvas a ser arrepentida, otro amor abre mi vida Porque todo lo que se hace, se paga en esta vida Algún día te darás cuenta, del amor que perdiste Si tú sabes lo que yo di fue por amor Cuando vuelvas a ser arrepentida, otro amor abre mi vida Porque todo lo que se hace, se paga en esta vida MSA Estudios Milto Carvajal MSA Estudios MSA Estudios MSA Estudios MSA Estudios Gracias por ver el video